Sí, sí, está bien. El puesto es tuyo. ¿Deberías? Sí. Muchísimas gracias. Ah, y ya sabes, no vas a ganar 100 pesos a la semana. ¿100 pesos? Sí, los maleteros son los únicos en este sitio que reciben propina. Y a veces esas propinas son muy buenas. ¿A veces? Sí. Buenísimas. ¿Mamá? Mira, siéntate para que te platique. Pues no conseguí el trabajo tan rápido porque no estaba el jefe. Pero que me pongo a cargar maletas y mira todo lo que me gané. Siéntelo. Ay, mi vida. Dios te va a compensar porque eres un buen muchacho y muy trabajador. Pues mañana en cuanto salga de la tortillería me voy a hablar con el gerente. de la terminal. A ver si ahora sí ya me dan chamba, ¿no? Ah, claro que te la va a dar. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Bueno, ya me voy a ir a acostar, mamacita. Sí, mi hijo. Porque estoy muy cansado y mañana me tengo que levantar bien temprano. No vas a cenar algo, hijo. No, la neta, no. ¿Sabes por qué? Porque hasta me alcanzó para echarme una torta en la terminal. Ay, bueno, hasta para eso se alcanzó. Así es. Mamacita, ¿tú ya cenaste? Sí, sí, ya, ya cené. Voy a guardar esto. Bueno, pues yo ya me voy a dormir, ¿eh? Hasta mañana, hijo. Descansa. Gracias, igual. Hasta mañana. Ay, Luis Ernesto. No te vayas a malpasar. No. No, don Jorge, pues pierda cuidado. Ya ve que estoy bien joven. Y lo más importante para mí es sacar adelante a mi mamá. Es que esa maldita diabetes me la está acabando bien rápido. Está bien. Está bien, ve. Ve, muchacho. Gracias, don Jorge. Buenas tardes. ¿A dónde va? A Teotitlán. ¿Me da uno, por favor? Teotitlán, 50 pesos. Está por salir, ¿eh? Sí. En la sala de aquí al lado. Gracias. Buenas tardes, señorita. ¿A dónde va? No, es que quiero hablar con el gerente. ¿Para qué? Vengo a pedirle trabajo. ¿Y quién lo mandó o qué? No, nadie. Lo que pasa es que anoche estuve aquí y la señorita que estaba en su lugar, Dalila, me dijo que viniera a hablar hoy con usted. Espéreme tantito. Déjeme ver si te puede recibir. Gracias. ¿Qué? Soy yo. ¿Puedo pasar? Claro. ¿Pasa, muñeca? Gracias. ¿En qué te puedo servir? ¿Tienes tiempo como para que te explique en qué me puede servir? ¿En qué me puede servir? Ay, chiquito. Híjole. ¿Qué? Ay, es que ya se me estaba olvidando. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tampoco allá afuera que quiera hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Para qué? No sé, dice que viene a pedirte trabajo. ¿Qué le digo? Pues, ¿qué pasa? Ok. Y regreses el rato, ¿no? Antes de que te vayas. ¡Señorita! Ay, ya, tranquilo. Ya puede pasar. Mi jefa lo está esperando. Entra por la puerta a cada lado. Sí, gracias. Ya, ya, ya. Ya está bien. Ya, ya, ya. Tranquilo. Sí, un silencio. Bueno. ¿Qué pasó? No, gracias. Sí, sí, está bien. El puesto es tuyo. ¿De veras? Sí. Muchísimas gracias. Ah, y ya sabes, ¿no? Vas a ganar 100 pesos a la semana. ¿100 pesos? Sí. Los maleteros son los únicos en este sitio que reciben propina. Y a veces esas propinas son muy buenas. ¿A veces? Sí. Buenísimas. Bueno, pues, entonces, ¿sí me quedo? Bueno, y quiero aclararte que aquí no damos prestaciones de ningún tipo, ¿eh? ¿Cómo? No tenemos seguro social, ni afores, ni préstamos, ni ninguna de esas cosas, pues. Bueno. Buenísimas. Gracias por ver el video.